Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos a una de las preguntas que un estimado seguidor nos ha realizado. ¿Cuál es la presión arterial diastólica? La presión arterial diastólica mide la presión en los vasos sanguíneos cuando las cavidades del corazón están relajadas y llenas de sangre. En la presión arterial normal para un adulto es de 120-80. La diastólica es el número 80 y la sistólica es el número 120. Gracias por seguir nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Esperamos haberle resuelto su inquietud acerca de la presión arterial. Que Dios me los bendiga, no les digo adiós, sino un hasta pronto.